Y llegó el día. Caritas de Matamoros realizó este fin de semana su colecta anual de alimentos. Desde muy temprano, la gente acudió a la plaza principal a donar alimentos no perecederos, así como también instituciones del gobierno, escuelas, organismos que también se sumaron a esta noble causa. Por parte de las instituciones de gobierno, se realizó una importante contribución. De esto habló la directora del DIF Matamoros, Miroslava de Lagar. Muy bien, me da mucho gusto ver que varias personas se sumaron. Veo que hay universidades, colegios, empresas. El DIF, bueno, pues también viene a hacer su aportación. Sabemos del trabajo de Caritas de Matamoros desde hace muchos años, de las campañas que ellos tienen, y reconocemos su labor en la ciudad de Matamoros. Como parte de las instituciones privadas, Ricardo Díaz, empresario de la localidad, reconoció la labor de Caritas, así como un buen gesto hacia la población que cada año es realizado. Muy bonita, hubo mucha participación. Aquí vemos, por ejemplo, el tecnológico de Matamoros, y muchos colegios y muchas escuelas vinieron. Empresas, ya viste, los deltrónicos, 100 mil pesos donaron. Y pues eso es una gran ayuda para la gente pobre, sobre todo las colonias de la periferia. Y hoy que tenemos más pobres por otros que están llegando a otros lugares. Así que nos da mucho gusto. Esto es nomás un día al año, pero nos da mucho gusto que haya habido tanta participación. Así las cosas. Una vez más, la gente cumple con esta loable labor por parte de Caritas. Reportando para iNoticias, Julio Canelito Martínez.